En la descripción podéis encontrar un enlace ajero donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico. Y invadir el templo oscuro. Pero al volver al templo oscuro, pasa esto. ¡Llevadlos a la cámara! Allí reposarán junto al traidor. Para siempre. ¡Gracias! Y ahora vamos a continuar con Lidion. Pero antes de que los cazadores de demonios sean despertados o que vuelva la atención a ellos, pasa algo muy importante. Y es justamente que la legión empieza a invadir a Zeroth. Así que vamos a continuar con el orden lógico de los acontecimientos. Así pues, somos cualquier héroe que acaba la campaña en Draenor. Y de repente Vol'jin se pone en contacto con él. Y ahora Vol'jin nos da una misión, que es la inicial, a la que empieza todo Lidion. Y dice lo siguiente. Guerrero de la Horda, coged la hacha y afilad la lanza. La legión ardiente ha regresado a nuestro mundo. Salimos a la bahía garrafilada de inmediato. Con toda furia de la Horda daremos tal golpe a su línea que Sargera se va a enterar. Todos los barcos, tenemos que matar al demonio. Mientras tanto, en la alianza, por otra parte Varian también nos llama a la guerra. Pues nos dice. Héroes de la alianza, os escribo en el ocaso de Azeroth. Los ejércitos ardientes de la legión han regresado a del infierno. Nuestras flotas parten hacia las islas abruptas de inmediato. Perforaremos las líneas de la legión como una gran lanza y los devoraremos al vacío de donde salieron. Vuestro barco aguarda en el puerto de Ventormenta. Daos prisa. Mientras tanto, en la Horda. Pues bien señores, estamos ya en las puertas de Orgrimar y vamos a entregar la misión y empezar este evento pre-expansión. ¿Puedes ir el fragor de la batalla? Jaume Prince, te está llamando. Los barcos zarpan al muelle de la bahía de Garrafilada. Prepárate antes de partir, me da que esta contienda no será nada fácil. Nuestros aliados han viajado a Orgrimar para apoyar nuestra campaña bélica. Pásate a visitarlos, Jaume Prince. Su ayuda nos garantizará la victoria hoy. Aquel panda no dice que nos sentemos... Vamos a sentarnos aquí, venga, venga. A comer. A zampar. Bien, soy un DK y me bendicen mi arma con poder sagrado. O sea, perfecto, perfecto. Y ahora un duelo. ¿Quién será? Un mago. No, no puedo con un mago. Voy a buscar el más fácil de todos. Mira, esta tía que no tiene ni armadura. El sol eterno nos guía. Recuerda la fuente del sol. Nos acercamos al final. Nos falta solamente pulir nuestra arma. No, nuestra arma se pulía al principio de todo. ¡Me cago en la hostia! Pareces preparado para la batalla. No te dejes cegar por la sed de sangre. El jefe de guerra quiere obsequiarte con el anillo antes de que partas de la guerra. Que vuelvas con muchas cabezas de demonio. Tu nave de guerra te guarda al final del muelle, Tomy Prince. Que tu alma arranque hoy muchas vidas. El jefe de guerra ya ha arribado. Apuesto que solo tienes que seguir el rastro de la sangre demoníaca. Señores, empezamos. Algo que no tiene vuelta atrás. Algo... Me callo, me callo. Vamos allá, señores, vamos allá. Estoy listo para enfrentarme a la legión. Ahí vamos. Esto, en el vídeo que tengo de la alfa, esto se fugueaba y salía en los barcos navegando por silizos. No sé si os acordáis. Mientras tanto, en la alianza... Muy bien, llegamos al puerto de Ventormenta y como veis está esto a reventar de gente preparándose. Me mola más que en la horda. Llevan ya en expansiones que en tema de diseño de cosas me gusta mucho más la alianza. Ciertamente, antes me gustaba más la horda y ahora lo están haciendo con más mimo la alianza, como me lo parece a mí. Bueno, tenemos aquí... Tenemos que hablar con este intendente, con Reclutador Lee. Nos dice... Bien, tenemos que hacer exactamente lo mismo que en la horda, así que os lo voy a cortar. Y bien, y una vez recogido todo, vamos a partir también hacia las Islas Aruptas como alianza. Me alegra ver que te has preparado, nunca se sabe lo que te puedes encontrar por ahí. Hemos encargado estos anillos para los miembros de alto rango de la alianza, que este te proteja en la futura batalla. Esta es tu embarcación. Es un buen navío que ha participado en muchas campañas. Habla con el capitán cuando esté listo para zarpar. Buena suerte. Hemos recibido pocos informes sobre lo que acontece en la costa abrupta, pero apostaría a que el rey Varian lo tiene todo bajo control. Subimos al barco y ya nos vamos. Estoy listo para enfrentarme a la legión. Así que la invasión empieza. Poco antes de que nosotros partamos con el barco hacia la costa abrupta, Varian, Sylvanas y otros líderes, así como soldados de la alianza y la horda, parten con otros barcos voladores hacia la costa abrupta. Y es cuando se produce la cinemática de World of Warcraft Legion. ¡FOR ATERO! ¡FOR ATERO! ¡FOR ATERO! La navegación ha sido tranquila. Infórmame de la situación. El rey Brin y la flota de Ventormenta han llegado hace unas horas. Los informes hablan de una lucha encarnizada. Llevo horas sin avistar una sola gaviota. Se respira vileza en el aire y vamos directos hacia ella. ¡Avanzad, barcos de la alianza! ¡Dirigíos a la playa! ¡Persistid! ¡Las cosas se van a poner muy feas! Mientras tanto, en la horda... ¡Huele ese aire marino! ¡Qué bien sienta estar en mar abierto! Seguro que ese pago de Orgrimmar no tiene nada que ver con tu alegría. Los Goblins tenemos un dicho. Las mejores apuestas son con dinero ajeno. ¿Das por hecho que vamos a volver? ¿Sabes algo de Orgrimmar? Silvana y la flota principal llegaron hace rato. Los demonios cubrían toda la isla. ¿Ya? ¿Cómo pueden haber traído a tantos? Creo que lo vamos a averiguar. Muy bien, tropas de la horda. Esta es nuestra parada. ¡Una playa llena de demonios! ¡Acerquémonos! ¿Qué es eso? Un problema muy grande. Por la luz. ¿Qué es eso? Parece ser una gran fuente de energía, Bill. Nunca he visto nada parecido. Buah, señores, mirad. Aquí hay tropas de la horda masacradas por Magia Bill. Bajamos del barco y empezamos. Fase 2 acaba con todos los demonios. Después de que han llegado los refuerzos. ¡Qué alivio! Nos faltaba playa para retirarnos. Solo hay una forma de salir de aquí, viejo amigo. Escuchad. Solo hay una forma de salir de esta playa. A través de todo eso demonio. Pero no saben a quienes se enfrentan. ¡Le demostraremos lo que significa ser de la horda! ¡Sí, señor! ¡Vamos allá! Hay algo extraño en los cristales que rodean esa búa. Es como si estuvieran en dos sitios a la vez. ¡Horda! ¡Apoloquitale! ¡Vamos a ver si está en lo cierto! Mientras tanto, en la alianza... Los refuerzos de la tercera flota. Justo a tiempo. No hemos roto sus filas. Pero ahora igual tenemos una oportunidad. ¡Ahora o nunca, Gen! Solo hay una forma de salir de esta alianza. Y es atravesando ese frente de demonios. Cañones. Fuego de cobertura. ¡Tomas las fuerzas! ¡A la carga! ¡Que no alcancen las púas! ¡Vamos allá, señores! Esos cristales parecen anclar las estructuras a nuestra dimensión. Si los destruimos, apuesto a que se derrumba toda la estructura. Esperemos que tengas razón. ¡Ha funcionado! Uno menos. Quedan dos. Uno más y la costa es nuestra. ¡Os dirigís a vuestra tumba! La mente que ya está, señores. ¿Queréis enfrentaros al poder de la legión? ¡Ah! ¡Que así sea! El maestro me recompensará por vuestras almas. Por fin. Basta de palabrería. Ahí tenemos la horda. ¿Lo veis? ¡Centraos en su comandante! ¡Alimentaréis la forja de almas! ¡La legión os aplastará! ¡Inferno! ¡Cuidado, infernales! ¡Me ha herido! ¡Debisteis quedaros en casa! ¡Este se va a quedar helado! ¡El maestro revendará mi carne una y otra vez! ¡No habéis ganado! ¡No podéis ganar! ¡Codo con codo! ¡Que no pasen! ¡Somos infinitos! ¡Somos legión! ¡Volveré! ¿Estáis todos bien? Quemado, pero vivo. Hemos perdido buenos soldados. Les lloraremos más tarde. Hay que seguir antes de que lleguen los demonios. De acuerdo. Mientras tanto, en la horda. ¿Petamos los cristales, señores? Antes que nada. Sí. Parece que la unen a este mundo. ¡Quedan dos! ¡Vamos! ¡Matadlos! ¡Seguid así! ¡Ya son nuestro! ¡Seréis comida para mis perros! No está hablando este señor del foso, ¿eh? Quiere ser al que tenemos que combatir ahora. Pero mientras estos petan a los demonios, yo voy a ir petando esto. Porque si no, vamos más lentos, ¿eh? En Crenkers, tengo que hacerlo todo yo mismo. Muy bien. ¡Preparaos! Madre mía, señores, que viene. ¡Que viene! Morirá como los demás. Por supuesto. Ahí está el molotín. ¡A por el comandante! ¡Vuestras almas sufrirán eternamente! ¡Morte! ¡Está en el mundo equivocado! ¡Chueve fuego, papi! ¡Cuidado! ¡A mi carne una y otra vez! ¡No habéis ganado! ¡No podéis ganar! ¡Somos infinitos! ¡Somos Legión! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Me complace luchar a tu lado, jefe de guerra. Nunca me acotumbraré a que me llame así. Solo hay un camino a la tumba. ¿Preparado? ¡En marcha! El barco de Silvana ha chocado por ahí. Nunca los había visto extenderse tan rápido. ¡Ya, colega! No he la misma legión. Tenemos que encontrar a Silvanas, ¿eh? Acordaos. Y al resto de la horda. Ahí está. ¿Cómo? He un ejército. No una fuerza invasora. ¡Flechas preparadas! ¡Fuego! Están vivos. ¡Vamos! ¡Venga, señores! ¡Uh! Esquivamos meteoritos. ¡Venga! ¡Oh! ¡Due! Ya era hora de que vinierais. Creímo que te vendría bien una ayudita. Sus recuerdos son infinitos. Esos cristales otra vez. Si nos acercamos podremos acabar con esta cosa. Ya lo habéis oído, forestales. ¡A por los demonios! ¡Disparad a mi señal! ¡Ahora! Mientras tanto, en la alianza... Las fuerzas de Varian deben de haber aterrizado al otro lado de esta colina. Esperemos que hayan tenido más suerte. Nunca había visto a los demonios expandirse tan rápido. Yo tampoco. Algo ha cambiado. Esta no es la misma legión a la que ya nos hemos enfrentado. A ver, ¿tú creen cuándo te has enfrentado a la legión? Porque en The Burning Crusade no estabas. Y en la segunda guerra que yo recuerdo no había mucha legión, que digamos. ¡Oh no! Esto no es posible. Son demasiados. Resistid alianza. ¡Hoy no caeremos! Aquí tenemos a Varian, señores. ¡Varian! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que llegar. En la Alice más... Esto es más largo que en la Horda, ¿eh? En la Horda se llega bastante antes. Venga, llegamos. ¡Llegamos! ¡Varian! ¿Dónde estás, Varian? Bien. Jaina. Me alegro de veros. Lo mismo digo. ¡Tenemos que destruir este portal! Los cristales de en clase son la clave. Llévanos arriba y nos encargaremos de él. ¡Formada alianza! ¡Que retrocedan al portal! ¡Por Azeroth! ¡Centraos en los cristales! Venga, bateremos, señores. ¡Sanad a los heridos! ¡Tenemos que movernos! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¡Ocurrió en segundos! ¡Nos abríamos paso hasta la orilla cuando de repente... ¡Bum! ¡Explosiones de energía vil por todas partes! ¡Y estos edificios han surgido llenos de demonios! ¡No sé cómo vamos a hacerlos retroceder a este paso! ¡Demonio a demonio! ¡Alianza! ¡Vamos a arrasar esta ciudad vil en un soplo! ¡Vamos, venga! Falta Malfurion, ¿eh? ¡Tirande! ¡Que a saber dónde están! ¡Que en la Horda creo que estaban todos! ¡Aquí no están todos! ¡Eres de la cruzada! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Tyrion? ¡No lo sé! ¡Se nos echaron encima en cuestión de segundos! ¡Fuego vil por doquier! Ahorra fuerzas, lo encontraremos ¡Buscad supervivientes! ¡Salvad a cuantos podáis! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡A por Tyrion! Mientras tanto, en la Horda... ...estimulante... ...pero ¿cómo han conseguido traer ya a tantos demonios? Esta invasión es distinta a todo cuanto he visto... ...y estoy seguro de que nos esperan más sorpresas. Ya lo creo, ¿eh? Estas estructuras surgieron del suelo en un instante... ...y empezaron a escupir demonios a cientos... ...en un abrir y cerrar de ojos. Ahora sabemos cómo destruirlas. Son ellos, son nosotros. ¡Así que en marcha, si no queréis morir! Vamos a entrar en la zona más peligrosa de todos. Dentro de ahí hay una barbaridad de demonios. Pero antes... ¡Es la insignia de la cruzada argenta! ¿Puedes hablar? ¿Y el resto de la cruzada? Muertos o muriendo, aparecieron de golpe. No teníamos dónde huir. Y no hay ratro de Tyrion. Lo encontraremos. Tropas de la Horda, buscad supervivientes. ¡Salvad a todos los que podáis! ¡Venga, vamos allá, señores! ¡Te vamos a encontrar a Tyrion! Yo ya pillo... He seguido estas misiones, pero al menos cinco veces. Así que yo ya los vehículos. Esto es básicamente todo así. Para la gente que no lo haya visto en la beta, es casi casi igual. Lo que está ahora mejor decorado. Hay mejores gráficos y no hay bugs. Es una zona que está llena de demonios. Y tenemos que ir petándolos con la ayuda de la Horda. Como veis aquí, están ayudándonos los líderes de la Horda. Con otros aliados también de la Horda. Y hasta que tengamos el 100% de la barrita esta que veis aquí a la derecha. No va a saltar la ciudad demoníaca. Cuando tengamos el 100% se termina la misión. Así que básicamente ir ayudándolos y ya está. Y nada más. Así que voy a cortar esta parte. Les pondré el final de la misma. Porque dura más de 10 minutos. O 10 minutos durará más o menos. ¿Vale? Así que venga, nos vemos en 10 minutos. ¿Qué conseguimos? Demasiado fácil. Algo va mal. Al otro lado del barranco. Gul'dan tiene a Tyrion. Me cago en la... Puto Gul'dan, tío. Se le da daño, cabrón. Horda. Todo contra él. Vamos. 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 Mientras tanto, en la alianza... Se retiran. Presiento que la lucha no ha terminado aún. ¡Varian lo encontré! ¡Al otro lado del barranco, Tyrion! Todas las fuerzas, con Jaina. ¿Cómo vamos a cruzar? Yo me encargo. ¡Vamos allá! ¿A alguien se le ocurre cómo cruzar esta cosa? ¡Espíritus de la Tierra! ¡A mí! Es que era que el Thrad, ¿eh? Y la iluminación, ¿cómo mola? Por favor. Llegamos, señores. Llegamos a la parte final. A la parte donde... Que broma es, broma. Que broma es, broma. ¡Kirion! ¡Guldan! ¡Pagarás por esto! ¡Atrás! ¡Es una trampa! ¡La luz me protegerá! ¡Idiota! ¡Estás ante el templo de un dios! Tu patética luz no llega hasta aquí. Por suerte, tus amigos han llegado justo a tiempo para verte morir. ¡Destruidlo! ¡La luz me... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Badín! ¡No! Tanto trabajo, tanto sacrificio. Solo para ver a vuestros campeones caer. Uno tras otro. ¡Matadlos! ¡No seréis en miedo! ¡Preparaos, Alianza! ¡Ahí viene! Madre mía. Empezamos con este cacho boss, que sea el primer cacho boss que tengamos en Legion. O sea, continúa pensando, tío. O sea, sabéis que no está muerto, ¿no? En las misiones de Paladín de Martefacto vuelve a salir. Pero ya también muere. O sea, definitivamente está muerto. O sea, aquí nos lo presentan como que muere para que la gente que no sea Paladín sepa que está muerto. Pero, sinceramente, es que es Tyrion Madín, ¿vale? O sea, se merecía un midio. Se merecía un midio. O sea, muy decepcionado. O sea, no... Muy decepcionado, tío. O sea, no. Todo vuestro, Alianza. Es nuestra oportunidad. Todas las tropas, concentrad vuestros disparos. Va hacia ti, Brisa Veloz. ¡Vamos, Horda! ¡Que la Alianza vea cómo aniquilamos demonios! ¡Surgen bestias del fuego, Bill! ¡Cuidado! ¡Cuánto más grandes son! No hay tiempo para regotearse, Brin. Tenemos que detener a Gul'dan antes de que invoque a otra cosa de esas. Y a Zral. ¡Cruzad todos el abismo! Tomaremos la cresta y cubriremos los flancos. Gracias, Sylvanas. Buena suerte, Varian. Igualmente. Me gusta mucho esta colaboración. Ahora, no me gusta que Sylvanas atraviese las rocas, ¿eh? Está un poco de escalofrío. O sea, sinceramente, creo que son las misiones más épicas que he hecho nunca en el WoW. O sea, estas misiones de preparación y de introducción a Lidio me están pareciendo... O sea, si las han currado, pero... Pero telita, ¿eh? Igual como las de los cazadores de demonios. Telita, lo curradas que están. Bueno, o sea... En serio, o sea, me han sorprendido mucho, ¿eh? Y mucho. No tienes escapatoria, Gul'dan. Ríndete ahora y te daré una muerte rápida. No pretendo huir, humano. Serás tú el que no podrá escapar de mi maestro. ¡Contempla el verdadero poder de Lord Sargeras! Manteneos firmes. ¡No! ¡Cresta abajo, detrás de nosotros! ¡Otro portal! ¡Tenemos que defender esta creta a toda cota! ¡En posición! ¡Lo retendremos! ¡No tenemos elección! Tenemos que defender a la Alianza. ¡Venga, Alianza! Ya hemos roto su formación antes y lo haremos de nuevo. ¡Carga! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía, si hay! ¡Madre mía, si hay! Y en primera oleada afuera. ¡No caeremos ante ti, Uldan! ¡Hoy triunfarán las fuerzas de Azeroth unidas! ¡Deja de hablar y mátalo, Brin! ¡He visto el fin de tu patético mundo, Brin! ¡Pereceréis bajo el fuego, Bill! ¡Como lo hicieron diez mil mundos antes que el vuestro! ¡La legión es infinita! ¡No podré aguantar mucho más! ¡Traed a Vayne hasta mi posición! ¡Cerrad filas! ¡Pornomergan! ¡No importa cuántos demonios nos envíes! ¡Acabaremos contigo, monstruo! ¡Regresamos! ¡A conquistar este mundo insignificante! ¡Lotharaxus! ¡Brutalus! ¡Que no quede nada! ¡Tichondrius! ¡Lo ves ahora! ¡Madre mía! ¡El destino de este mundo es inevitable! ¡No se puede detener a la legión! ¡Y ahora caeréis! ¡Son demasiados! ¡Venid todos a mí! ¡Les plantaremos cara aquí! ¡La victoria está cerca! ¡Aguantad! ¡Me catorquen! ¡Ha llegado la hora! ¡Llama a la nave! ¡Enseguida, señor! ¡Transambulando nuestra posición de inmediato! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mi señor! ¡Avantad! ¡Y que Brisa Veloz despeje el cielo! ¡Voad! ¡Atacad por de acá! ¡Tú bril del Dracfford! ¡Bolgeen! ¡Muchas gracias! No deje que la horta caiga hoy. No, sin vanas. Lo sabía, sabía que no era de fiar. ¡Sin la Horda nos aplastarán! ¡Voy correctarse! Subid todos a la nave. ¡Retirado! ¡Nos atacan! ¡¿Cómo vamos?! ¡Varian! ¡Dame la mano! ¡Estamos atrapados! ¡No! ¡Varian! ¡Varian! Dáselo a mi hijo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Tu pueblo te recordará como el rey que sacrificó su vida por nada. Por la Alianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!